Universalmente. ¿Estamos en el punto de no retorno del cambio climático? Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Universalmente. El experto en ciencias sociales de 86 años, Mayer Hillman, cree que los esfuerzos de la humanidad para luchar contra el cambio climático son inútiles, ya que dice que hemos pasado el punto de no retorno. El científico cree que estamos condenados y que el cambio climático es un armagedón del que la raza humana no puede escapar. Sus controvertidas declaraciones apocalípticas denuncian el impacto devastador de nuestra existencia en la Tierra. Según él, no hay forma de revertir el proceso que está derritiendo los casquetes polares. Afirma que ya no podemos cambiar el curso del cambio climático y que aceptar el final inminente de la humanidad es lo mejor para ayudarnos a prolongarla. Cree que esto es debido a que dependemos demasiado de la quema de combustibles fósiles. La realidad es que es un hecho comprobado que el cambio climático está afectando a nuestro planeta. Las temperaturas mundiales han aumentado en más de medio grado desde 1992 y las emisiones de dióxido de carbono han crecido en un 62%. Otro dato alarmante es que la población mundial se ha incrementado aproximadamente en 2.000 millones de personas en tan solo 25 años. El panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU informó que el clima se está calentando gradualmente y predice que el mundo en su curso actual se calentará en 3 grados centígrados para el 2100. Los recientes modelos climáticos sugieren una estimación de 2.8 grados centígrados, pero los científicos creen que el impacto planetario está unido al proceso de metano siendo liberado por el derretimiento del permafrost. El científico Hillman acusó a los líderes mundiales de no tener el valor ni la transparencia para compartir esa información públicamente. Asegura que no lo han revelado porque la sociedad no está organizada para permitirles hacerlo. El foco de los partidos políticos es en los empleos y el Producto Interno Bruto, que depende de la quema de combustibles fósiles. Meyer Hillman se comprometió a reducir su huella a carbono y no ha tomado un vuelo en los últimos 20 años. Él cree que las naciones más desarrolladas son las principales productoras de la contaminación. Afirma que la única forma de retrasar el caos ambiental que estamos provocando es frenar el capitalismo y optar por alternativas amigables con el medio ambiente, como consumir dietas basadas en plantas y usar transportes no contaminantes como la bicicleta. ¿Crees que este científico tiene razón o que está exagerando? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si fue interesante la información de este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Conocer más de la sexualidad humana te hace más feliz. Es por eso que te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás más y te divertirás más. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. En el 2020, menos de la mitad de niños estadounidenses serán blancos. Ana Padilla, Nelsiri Zavala, Guillermo Da Costa, Alejandra Vera Reyes, Dio Yocasti, Yolanda Herrera, Luis Felipe Tineo Mucha, Sarai Castro, Harold Tamayo de la Fuente, Kevin Cancino. Conoce nuestro canal para gente inteligente, Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!